Buenas a todos exiliados y bienvenidos al Kiddy Reddit número 18 Esta semana han pasado muchísimas cosas Para empezar han acabado las... bueno, el split de esta LCS, ¿vale? Con lo cual han pasado cosas en los equipos Ha habido cosas en partidas, bueno, han... Ha habido troleos por Twitter, han pasado muchísimas cosas Además de ello os traigo unas cuantas preguntas que hacen los usuarios de Reddit Aparte de sugerencias para el juego de por qué no meten esto O por qué no sacan esto, o por qué no quitan esto O cosas que os gustaría que simplemente hubieran en el juego Así que nada, vamos a empezar con las noticias y las cosas que os he traído hoy Lo primero que os voy a traer es una de las noticias más llamativas de la semana Y es que Daylor, el coach de Fnatic, el famoso coach de Fnatic Ya que es español y es calvo y se le ve mucho, o sea, llama mucho la atención Deja el LOL, deja Fnatic como coach Y parece ser que también va a dejar de entrenar equipos de LOL Que parece ser que quiere volver al póker o hacer algo por el estilo Todavía no se sabe, aunque yo estoy seguro de que si llega algún equipo de Norteamérica Y le suelta un fajazo de billetes, el tío se va a ir Así que, bueno, la verdad es que no sé... La gente piensa... Bueno, yo creo que Fnatic se va a caer un poco al pozo Sin Daylor de coach, creo que es muy buen coach Y fue con el entrenador que llegaron al split pasado con Hun y Reinover Que ganaron todas las partidas del split sin perder ninguna Entonces sí que, la verdad no sé por qué lo ha dejado Dice que, bueno, que no ha tenido los resultados que ha querido Y que no ha funcionado todo como ha querido Pero... Vete todos a ver lo que pasa allá por dentro O sea, nunca nos vamos a enterar realmente De por qué ha dejado de entrenar equipos de LOL E incluso el League of Legends en general Bueno, como sabéis, están siendo las Olimpiadas Y a mí me llama la atención, como a mucha otra gente Que le hayan sacado unas skins de las Olimpiadas O sea, sacaron las de los juegos de invierno Bueno, me imagino que muchos no conoceréis ni siquiera esta skin Que son las de Amumu, que era así como de colorines Una de Nibia también de colorines Una de Kasadin Que son feísimas, pero que son de hace muchísimos años Y yo no entiendo cómo nos sacan unas skins de los Juegos Olímpicos Cuando es una cosa que ocurre cada cuatro años Y que en casi todos los juegos online se tienen en cuenta Por ejemplo, en el Overwatch se sacan unas skins bastante chulas Yo creo que las deberían sacar Que la gente las compraría Yo las compraría, aunque fueran, no sé Unas skins normalitas de 7.50 Y además, no sé A mí me gustan No sé, ¿qué opináis vosotros? ¿Vosotros os compréis unas skins de los Juegos Olímpicos? De algo que solo ocurre cada cuatro años Y que no va a volver a estar Disponible para comprar nunca más Ahora os traigo un pequeño vídeo De Xpeke jugando en la partida Contra el equipo de Misfits, ¿vale? Era la partida de las Relegations El que perdía podía irse otra vez a la Challenger Series Y dejar la LCS Lo cual sería un golpe muy gordo para Origen Ya que es un equipo que ha pasado de estar en los Mundiales A estar casi fuera de las LCS O sea, esto no tiene ningún sentido Y bueno, tuvieron que jugar un Best of Five Acabaron 3-2 Misfits dio mucha guerra Era un equipo muy bueno Probablemente entre las LCS Hoy esta tarde se juega Tarde del domingo Y bueno, pasó una cosa La cual no puede pasar, ¿vale? Extremo... La extrema habilidad de quiteo de XP que con Sivir O sea, esto es legendario La gente lo ha puesto de una forma sarcástica Porque es bastante triste Que un jugador de este nivel Se quede autoatacando parado en el suelo ¿Vale? Bueno, aquí os dejo el vídeo Para que os echéis unas risas Y vosotros mismos podéis verlo Y dar vuestra opinión Bueno, hoy es un día para recordar Hace 7 años que salió Kasadin Kasadin, ese campeón Que durante una época Si no lo baneabas en Ranked Te llamaban Troll Si no lo baneabas La gente 2Gaba Porque era un campeón que estaba Rotísimo Probablemente muchos os acordéis Del Backdoor de Speck Que los que jugasteis durante la Season 3 Durante la Season 4 incluso Cuando jugaba Celote y tal Os acordaréis que era permaban Todas las partidas del ECS Y todas las partidas de solo Q Ha sido un gran campeón A mí me gustaba mucho jugarlo La verdad es que Bueno, es que estaba OP Para que mentirnos Es que a partir del minuto 35 Te hacías 1 para 9 la partida No tenía sentido ninguno Pero era muy divertido jugar Ahora se puede jugar Sí, pero hasta que no Lo mismo Hasta que no llega al minuto 35 No tienes un gran poder con el campeón Entonces, bueno Felicidades Kasadin Muchísimas gracias por darnos Esos años tan bonitos del ECS Justo junto con XP Que y con Ocelote Que lo usaban a un gran nivel Por esos backdoors Por esas cosas que nos has dado Y nada A ver si vuelves a estar OP O mejor no Por favor Porque estabas muy OP Como ya sabéis Siempre me gusta traeros Alguna pregunta Que me respondáis En los comentarios del canal Y me gustaría Que me respondierais A esta pregunta ¿Qué habilidad echáis de menos En League of Legends? ¿Qué habilidad ¿Qué mecánica os gustaría Que estuviera en el juego Que todavía no está? Yo Bueno Después de leer los comentarios La verdad No os voy a mentir Y obviamente Haber jugado muchos otros juegos Hay una habilidad Que he hecho bastante de menos Y es un campo gravitatorio Imaginaros un campeón Que pudiera controlar La gravedad Y que Tuviera una ulti Que atrayera A todos los enemigos A un punto En el centro Imaginaros Lo OP Que podría llegar a estar eso O sea Como No sé si habéis jugado Al Overwatch Pero si habéis jugado Es la ulti de Zarya Al final Es la ulti de la rusa Del pelo rosa O sea Es una ulti Que lo que hace Es la pones Y todos los héroes Son atraídos hacia ahí Y la única manera De escapar Es con habilidades De movimiento muy fuerte Como por ejemplo Podría ser un flash O podría ser Con Riven Se podría salir Con Zed Con la sombra Sí Con habilidades Con campeones en general Que tienen una habilidad Con un movimiento muy fuerte ¿Vale? A mí me gustaría Que estuviera esta No sé a vosotros Sin dejarme en los comentarios Del canal Como siempre ¿Cuál es la habilidad Que echéis de menos O la mecánica Que echéis de menos En este videojuego? No sé si lo sabéis Y si no lo sabéis Os lo digo yo Hay una manera De conseguir unos poquitos De RPs Absolutamente gratis Y con poquitos Me refiero a menos de 40 O de 100 No lo sé En plan muy poquitos ¿Vale? De manera gratuita Y muy fácil Bueno muy fácil no Hay que currárselo un poco Y es que Si te faltan unos pocos RPs Para una skin Podéis mandarle a Riot Un ticket Con un fanart ¿Vale? Con un dibujo Con un poema Con un Yo que sé Con una canción Que hayáis hecho vosotros Con un cosplay Con cualquier cosa de esa Con cualquier cosa que hayáis hecho vosotros Sobre League of Legends Y probablemente os darán Esos RPs que os falten Y muchas veces Son tan cutres Que la gente lo postea en Reddit Porque es que son tan cutres Que son hasta graciosos Y aquí Os dejo Un pequeño fanart ¿Vale? Que ha hecho un jugador Para conseguir 4 de RP Que le faltaban para una skin Ahora os traigo Una de esas sugerencias Que traen a veces Los usuarios de Reddit Para que implementen en el LoL Y es que puedas poner comentarios A la hora de dar honor ¿Vale? O sea Le das honor Y le pones un comentario En plan Oh has jugado muy bien O te ha salido muy bien Esta teamfight O algo así La gente ha dicho Que con esto Podrías utilizarlo Para flamear más a alguien ¿Vale? Después de que la cagaran Le reportas Y encima le das honor Y le flameas O cualquier cosa así Pero bueno Esto se podría agregar De una forma tan simple Como poner un botón de report A la hora de ver el comentario La persona que recibe el comentario De Me han flameado En este mensaje Y tal Y vale Ahora si A la persona que está haciendo O no Que está mandando honor Con flameo a la gente A mi me parece una buena idea A mi me gustaría Porque Siempre que me carrilean O sea Cuando pierdo la partida Soy mucho de reportar A todo el mundo Pero cuando me las carrilean Perdón Soy mucho de dar honor También a todo el equipo Ya que me han carrileado O sea Si no has flameado Y me has carrileado Yo te doy mi honor Porque obviamente Lo has hecho muy bien Y te lo mereces O sea Es así Cuando carrileas Te mereces que te doyos el honor Y cuando no Pues yo te reporto Porque soy un capullo Pero bueno Me parece una buena idea No sé que os parecerá a vosotros Pero bueno Dejádmelo en los comentarios Del canal Como siempre Pues eso Vamos a ver si implementan Estas pequeñas cosillas Que va sugeriendo la gente Vale Ya os voy a traer La última noticia Lo cual No sabemos si es troll O es cierto Pero parece ser Que Soaz Se va a Fanatic Esto no se sabe Aquí os dejo Los tweets que ha puesto Los cuales La gente está dudando A ver si es verdad O es un troleo A ver yo creo que es un troleo Vale La gente Casi 99,999999% De que sea un troleo De que Soaz Se vaya como Coatz O como Toplaner A Fanatic Pero bueno Creo que os lo debería Dejar por aquí Os dejo además El link de Reddit Como siempre En los comentarios Y en la descripción Para que leáis Los comentarios Que pone la gente En el post Y saquéis Vuestras propias Vuestras propias Conclusiones Y a ver Que pasa tío Porque como sea verdad Esto va a ser un boom De la leche Pero bueno Aquí os lo dejo Muchísimas gracias a todos Por ver este Kid y Reddit Espero que lo hayáis disfrutado Acordaros de darle like Si queréis que haya Otro Kid y Reddit La semana que viene Y de suscribiros al canal Además voy a intentar Seguir aumentando Mi contenido Me he dado cuenta De que os gustan Muchos mis vlogs Y a mi me gusta Mucho grabar los vlogs Así que bueno Quiero subiros un vídeo Hablando de mis tatuajes Si de verdad Petáis mucho este vídeo A likes Y esas cosas Os subiré un vídeo Hablando de mis tatuajes Contándoos Por qué me he hecho cada uno Qué significa cada uno Cuál va a ser mi próximo Cuáles tengo pensados Y esas cosas Así que nada Muchísimas gracias a todos Y bueno Pasad una muy buena semana ¡Gracias!